Música Hola chicas, bienvenidas a mi canal Anitta Manualidades Hoy vamos a hacer o a realizar un moño con fieltro super fácil y sencillo de realizar Ya que para las chicas que apenas pues se integran al canal O a las chicas que apenas empiezan con el mundo de las manualidades Pues yo le traigo pues una propuesta hecha de fieltro Ya que el fieltro como ustedes saben es super barato Incluso puedes comprar un cuartito de fieltro Y de eso te van a salir como aproximadamente 20 o más moños de este Que vamos a hacer con las medidas que le estoy dando Así que vamos a empezar, que materiales vamos a ocupar Pues obviamente fieltro, un pedacito de 22 centímetros por 5 centímetros Vamos a estar ocupando otra pieza de 14 centímetros por 5 centímetros de anchos Y un pedacito que es aproximadamente 11 centímetros por centímetro y medio Aguja e hilo, alguna pinza en esta ocasión no la vamos a forrar Y tijeras o algo para que ustedes puedan cortar Y pistola de silicón Así que vamos a empezar, vamos a poner esas piezas por este lado Y bueno chicas, aquí ustedes lo que van a hacer es Pues como siempre, unir, ubicar su mitad y pasar costura o hacer los pliegues Pero por ejemplo, como este video se los estoy realizando Pues a las chicas que apenas empiezan Lo que pueden hacer es apoyarse un poquito con unas puntitas de silicón Solamente un poquitito Pues para que no se le mueva su fieltro Listo, ya que lo tienen ahí pegado, pues nos queda algo así Ahora sí chicas, vamos a ubicar pues nuestra mitad Ya saben que siempre lo hacemos así Listo, vamos a llevar hacia el centro Y bueno, aquí ustedes lo que pueden hacer pues es Únicamente hacer unos pliegues así Yo llevo así, mis dos puntitas hacia adelante Y después hacia atrás De manera que se me vea algo así Yo aquí lo que voy a pasar es Pues nuestra aguja con hilo De esta manera Y listo, y ahí tenemos sujetado pues nuestro moñito Ahora vamos a ocupar pues el de 5 por 14 centímetros De esta le vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a ubicar más o menos la mitad Y vamos a hacer los pliegues de igual manera hacia adentro Y después pues hacia afuera Listo Así Y aquí lo que vamos a hacer pues es de igual manera Pasar nuestra aguja con hilo Así como ven aquí Y ahora sí Y ahora sí vamos a atravesar toda nuestra Hilo y aguja Y vamos a hacer Pues Unos En las vueltecitas Y vamos a rematar Listo Por la parte de atrás Como siempre Ya saben Aquí cortan Y nos viene quedando algo así Como da Aquí si se dan cuenta Uno nos quedó más grande que el otro Pero pues no importa O ese ahorita lo vamos a acomodar Ya que lo tienen así Nos va a quedar algo así Y vamos a pegar pues nuestra Nuestro broche o pinza Listo Ahora vamos a ubicar pues nuestro fieltro Para tapar las imperfecciones De igual manera vamos a poner por la parte de aquí Y ya saben cruzar Y así Y listo Así que vamos a empezar Vamos a poner un poquito de silicón Y procedemos a pegar Como ya hemos Aprendido aquí O como usualmente ustedes lo hacen Listo Ahí ya tenemos pegado Ahora vamos a Cortar nuestras puntitas Incluso pueden únicamente emparejar Y dejarlas así Yo aquí lo que voy a hacer pues es emparejar Mis puntitas Para proceder pues A cortar Listo Y como les digo Yo creo que lo voy a dejar ligeramente para arriba Únicamente voy a hacer así Llevo hacia arriba Así como se ve ahí Y vuelvo a hacer lo mismo con el otro Bueno chicas pues así nos viene quedado nuestro moño Únicamente acomodan su moñito Y listo Eso sería todo Como pueden ver es súper fácil y sencillo de realizar Y con productos pues obviamente súper 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 barato Y que pueden conseguir fácilmente Así que chicas Si el video les gustó No olviden suscribirse Comentar y compartir Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!